Hoy iniciamos una tercera unidad que es sobre cálculo de funciones vectoriales. Acá hay que tomar en cuenta algo. Vamos a estar introduciendo conceptos nuevos que no hemos visto. Algunos conceptos van a ver que son muy familiares a los que ya hemos platicado. Pero vamos a seguir trabajando tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. Y vamos a tener que recordar algunas cositas que hemos mencionado de cálculo integral y cálculo diferencial de varias variables. Bueno, lo primero. ¿Qué es una curva definida por medio de ecuaciones paramétricas? Es lo primero que necesitamos saber. ¿Cuándo vamos a tener que definir una curva por medio de ecuaciones paramétricas? Imaginen lo siguiente. Observan todas la gráfica que tenemos aquí. Esta gráfica en color rosado. Esta gráfica está señalada con unas flechitas. Esas flechitas, lo que nos van a indicar es el flujo que tiene la curva. Es un flujo. Viene una partícula que se mueve por aquí. Pasa por aquí. Viene por aquí. Por aquí. Pregunta chicos. ¿Podemos definir una función y igual a f de x que describa el movimiento de la partícula? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Yo quiero una función que describa cómo se va moviendo esta partícula por aquí por aquí por aquí pero una función de la forma y igual a f de x ¿Se puede o no se puede? Pues en este caso no porque porque este no sería la función No sería una función y eso ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos identificar? Por la prueba de la línea vertical Muy bien Su compañero tiene razón Si nosotros trazamos una línea vertical vamos a observar que la gráfica de la curva es cortada en más de un punto ¿Sí? Esto es suficiente para decir que lo que nosotros tenemos como c no es una función No es una función en términos como nosotros la conocemos Si no es una función ¿Cómo podemos describirlo matemáticamente? Es decir yo no puedo dar una expresión y igual a f de x que me describa el movimiento pero debe de haber alguna forma matemática de poder escribir Para eso entonces es que vamos a usar nosotros los parámetros Entonces aquí la palabra clave va a ser los parámetros ¿Sí? Los parámetros nos van a servir para que nosotros podamos asociar cada coordenada con una función que dependa de un parámetro En este caso como pueden observar en la parte de aquí dice xy que es xy es cualquier puntito en particular es este puntito que ustedes ven señalado aquí sobre la curva xy yo lo puedo escribir como una coordenada de dos funciones f y g que dependen de un solo valor que es t En este caso ¿Por qué utilizamos t? porque por lo regular t significa el tiempo es decir yo no puedo describir la posición xy por sí misma sino que la voy a describir en términos del tiempo dos funciones una que me describa cómo se comporta la coordenada en x y una que me describa cómo se comporta la coordenada en y de un punto que se mueve en el plano xy pero que depende del tiempo ¿Sí? a esto nosotros es lo que le vamos a llamar parámetro es una tercera variable que hace que nuestra función o sea que nuestra curva la podamos escribir en términos de esa tercera variable es decir nosotros la estamos asociando estamos partiendo si lo quisiéramos escribir como una relación funcional entonces estaríamos partiendo de un valor de un número real ¿Sí? y lo estamos convirtiendo en una pareja de valores aquí tenemos a t y lo estoy transformando en una coordenada xy el valor de t tiene que ser siempre el mismo en cada punto es decir hay un único valor de t que me genera este punto hay un único valor de t que me genera este otro que me genera este otro y así podría pasar que diferentes valores de t generen el mismo punto f de xy entonces acá hay que anotar nota diferentes diferentes valores de t pueden generar el mismo punto xy si estamos esto es súper importante que a nosotros nos quede claro el mismo punto es posible que mi curva de vueltas es decir ya vieron como hace esta curva que viene sube baja da por aquí pero también es posible que mi curva se corte a sí misma es decir que de momento después de dar una vuelta regrese y se corte a sí misma y vuelva a pasar por otra parte eso significa que hay diferentes valores de t que pueden generar el mismo punto xy si estamos entonces cuando hablamos de funciones vectoriales en el plano estamos hablando de curvas en el plano estamos teniendo entonces funciones que van de una variable real a dos variables reales de un valor t a una pareja de valores xy y esa es la forma en como nosotros vamos a poder describir curvas en el plano vamos a hacer un primer ejemplo bosqueje e identifique la curva definida por las ecuaciones paramétricas aquí no las puse pero las voy a escribir a mano las ecuaciones paramétricas son x igual a t cuadrada menos 2t y y igual a t más 1 hay muchas formas en que nosotros podemos escribir una función paramétrica hay muchas formas una es así esta es una forma de escribir las ecuaciones paramétricas separándolas x t cuadrada menos 2t y igual a t cuadrada t más 1 otra forma en como nosotros podríamos tener escrita estas ecuaciones paramétricas sería de la forma así t cuadrada menos 2t coma t más 1 como si fuera una pareja de valores x y esta es x y esta es y esta es otra forma de escribir unas ecuaciones paramétricas cualquiera de las dos formas es correcta ponerlas así por separado o ponerlas dentro de un solo paréntesis como si fueran coordenadas la que ustedes quieran poner hay una más que vamos a ver más adelante y ahorita solo la voy a poner como una forma de introducir que es escribiéndola como r de t esta r de t es una función vectorial que se escribe como t cuadrada menos 2t coma t más 1 esta es otra forma de escribir una función vectorial esta forma como yo se las puse aquí es de la forma por sus ecuaciones paramétricas entonces cuando le digan las ecuaciones paramétricas es esto esto de las ecuaciones paramétricas ya lo han visto antes estoy sumamente seguro que ya lo han visto antes en qué materia lo vieron y para qué tema lo vieron hagan un poquito de memoria en álgebra pero no me acuerdo para qué en álgebra en álgebra qué lineal en álgebra lineal muy bien en qué tema vieron ecuaciones paramétricas cuando vieron la línea recta chicos cuando vieron la recta en el espacio vieron las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio también vieron las ecuaciones paramétricas de un plano cuando ven álgebra lineal empiezan a ver ecuaciones paramétricas y en ese momento como que no tiene mucho sentido decir ecuaciones paramétricas y vemos ahí como que las letras T y O así pero no entendemos mucho porque justamente por qué se llaman ecuaciones paramétricas porque hay un parámetro hay un parámetro del cual dependen la X depende del parámetro T la Y depende del parámetro T por eso se llaman ecuaciones paramétricas ahora vamos a bosquejar qué curva será esta qué curva será la que describen estas ecuaciones paramétricas vamos a iniciar con el método más básico de todos el método más básico de todos para hacer gráficas cuál es el método tabular vamos a hacerlo por el método clásico de tabulación esto está para que nosotros nos veamos dando una idea de cómo funcionan las ecuaciones paramétricas aquí voy a poner una tablita pero esta tablita ya no va a tener solamente una entrada sino ahora va a tener tres entradas ya no va a tener solamente dos columnas sino ahora va a tener tres columnas porque de primer lugar vamos a colocar a la variable T de segundo lugar a la variable X y de tercer lugar a la variable Y es decir yo le tengo que dar valores a T para saber qué pareja se va a ir formando ok nos vamos a suponer que en este caso voy a graficarla de menos 3 a 3 o de menos 2 a 4 vamos a poner menos 2 menos 1 0 1 2 3 y 4 aquí tenemos nuestra tabla podemos borrar esta puerta acá abajo la voy a servir muy bien ayúdenme chicos si tienen a mano ahí su calculadora les voy a pedir que me vayan siguiendo me vayan ayudando con los cálculos cuánto daría la X y la Y en el caso de T cuadrada menos 2 y cuánto daría de T más 1 el de la Y está fácil es el más fácil de calcular menos 2 más 1 da menos 1 aquí lo voy a ir poniendo menos 1 más 1 da 0 0 más 1 da 1 1 más 1 da 2 2 más 1 da 3 3 más 1 da 4 5 el de la X es 4 menos 4 más 4 8 aquí da 1 más 2 3 0 menos 0 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 3 y 8 y 8 vuelve a dar 8 ¿por qué? porque es como que tiene valores simétricos ¿cómo sé que voy a hacer valores un poco simétricos? porque es una función cuadrática no están centrados en el 0 porque aquí vemos que en 0 da 0 pero también en 2 da 0 ¿ok? bueno de esta forma nosotros ya tenemos una idea de cuál es el comportamiento cuando T vale menos 2 la pareja vale 8 y menos 1 cuando T vale menos 1 vale 3 y 0 y así vamos viendo ¿hay alguna pareja que se haya repetido? creo que no ninguna se ha repetido bueno vamos entonces ahora a hacer la gráfica de la función voy a poner aquí mis ejes coordenados aquí va la Y aquí la X si se repitió profe no 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 me equivoqué no ninguno se repite aquí está el 3 0 y aquí el 0 3 menos 1 2 3 4 8 5 no ninguno se repite ok vamos graficando chicos este 1 2 3 4 5 6 7 8 hasta esta vez y en Y tengo hasta el 5 1 2 3 4 5 perfecto nos voy a ir ubicando 8 coma menos 1 8 coma menos 1 sería por aquí a ver lo voy a poner a rayitas para contarlo más fácil 1 2 3 4 5 6 7 8 menos 1 por aquí está el 8 menos 1 3 coma 0 aquí está 0 coma 1 aquí está menos 1 coma 2 menos 1 coma 2 aquí está 0 coma 3 aquí está 3 coma 4 aquí está y 8 coma 5 aquí está muy bien chicos ya tenemos entonces los puntos que forman esta gráfica que forman esta curva tiene alguna forma conocida una parábola parece una parábola parece una parábola ¿no? si parece una parábola horizontal vamos a unir los puntos lo vamos a poner por aquí más o menos pero más o menos no vamos a ver tan exacto ahora esta parábola que nosotros estamos observando es una parábola horizontal pero ¿cómo podríamos estar tan seguros nosotros de que se trata de una parábola horizontal? ¿habrá una forma algebraica de que nosotros sepamos que si en efecto es una parábola horizontal o solamente nos vamos a quedar con lo que parece que es una parábola horizontal vamos a tener que llegar a una forma de poder deducir eso pero ahorita vamos a ver lo primero lo siguiente que quiero que observen es que los puntos fueron apareciendo en un orden es decir siguiendo aquí va a ser importante que nosotros partiendo desde lo más negativo hasta lo más positivo ¿si? en T fueron apareciendo mis parejas eso quiere decir que mi primer pareja fue esta mi segunda mi tercera cuarta y así hasta llegar a la pareja número creo que 7 fueron 2, 4, 6, 7 hasta la número 7 eso significa que la curva que nosotros estamos graficando no solamente es la curva porque si sino que tiene que tener un flujo así como lo tenía la curva que nosotros pintamos en un principio que teníamos en un principio la curva debe de tener un flujo ese flujo me lo va a indicar el orden de aparición de mis parejas es decir primero apareció esta luego esta luego esta luego esta luego esta luego esta entonces ese flujo nosotros se lo tenemos que agregar a la curva es decir le tenemos que poner unas flechitas aquí que indiquen justamente como se va dando el flujo de la curva cada vez que nosotros hagamos una curva en el plano tenemos que ponerle además las flechitas ¿estamos? algo para que tengamos en cuenta les decía como puedo estar tan seguro que es una parábola horizontal pues me voy a basar de las ecuaciones paramétricas si yo ya sé que la x vale t cuadrada menos 2t y ya sé que la y vale t más 1 podría yo si quiero hacer una sustitución ¿qué podría sustituir? pues muy fácil pues tomo y despejo a t por ejemplo si x es igual a t cuadrada menos 2t y y es igual a t más 1 aquí en esta que es mucho más sencillo puedo despejar a t y esto me daría que t sería igual a y menos 1 ¿ok? si nosotros despejamos t o sea si nosotros ahora sustituimos entonces voy a tener que x es igual a y menos 1 al cuadrado menos 2 por y menos 1 ¿estamos? esto que nosotros estamos observando aquí chicos esto corresponde a la ecuación de una parábola horizontal hacia la derecha ¿cómo podemos estar tan seguros de eso? haciendo el desarrollo x es igual a y cuadrada menos 2y más 1 menos 2y más 2 se van a simplificar aquí el 2y y el 2y no se van a sumar perdón me va a quedar x es igual a y cuadrada menos 4y más 3 y esta gráfica corresponde a una parábola horizontal que nosotros podríamos verificar si la regresamos a su forma x es igual a 4p y cuadrada es igual a 4px ok entonces nada más para que ustedes lo tengan en cuenta no voy a detener tanto en eso porque eso ya es cuestión de geometría analítica pero sí reconocer que esa es una parábola horizontal ¿cómo podemos asegurarnos? llévenla a su forma y cuadrada es igual en este caso sería como nuestra central en el origen sería y menos k cuadrada sería igual a 4p por x menos h a esta forma tienen que llevarla para que verifiquen que en realidad se trata de una parábola este horizontal hacia la derecha ok alguna duda con este ejemplo de esta manera es como nosotros podemos determinar que se trata de una parábola ahora nosotros no estamos dando un límite aquí nosotros estamos dando las ecuaciones paramétricas pero también podríamos tener las ecuaciones paramétricas y al mismo tiempo limitar los valores es decir si yo quisiera chicos la curva con ecuaciones paramétricas x es igual a t cuadrada menos 2t y igual a t más 1 pero que t vaya vaya desde 0 hasta 4 esta curva les pregunto la gráfica sería la misma que la que tenemos aquí habría que cortarle el primer pedazo habría que cortar una parte no o sea la curva correspondiente a esta dado que ya tiene una restricción esto es una restricción de que de su dominio estoy restringiendo el dominio ahora el dominio ya no está en la en el plano el dominio está aquí está en R aquí está el dominio y aquí está el rango si estamos el dominio me está diciendo que va de 0 a 4 entonces de 0 a 4 hay que recordar 0 aquí estaba 4 aquí está entonces va desde 0,1 hasta 8,5 0,1 o sea desde acá entonces iría voy a marcarla la voy a subrayar de naranja el pedacito que nosotros queremos es lo que va de acá hasta aquí únicamente solo ese pedazo solo lo que está marcado de ese color este pedacito sería la restricción la curva con la restricción 0 menor o igual que T menor o igual que 4 así estamos pues una curva pudieran dársela parametrizada sin restricción tendría que ponerla así con restricción ya tendría que ponerla de un punto A a un punto B es decir de este punto a este punto y ya no va más de esos dos puntos siempre con las flechitas preguntas hasta acá chicos antes de que pasemos al siguiente nada todo claro a veces me asusta que no pregunten no sé si te ha quedado todo claro o si no y les da miedo preguntar todo bien está claro bien vamos a continuar otro ejemplo este es un viejo conocido para todos que curva representan las siguientes ecuaciones paramétricas x igual a coseno y igual a seno t t va de 0 a 2pi hasta cuando somos cerrados lo deberían de decir que curva representan estas ecuaciones paramétricas está facilita la estuvieron haciendo en polares en cilíndricas son circunferencias es una circunferencia ok ¿de qué radio? ¿sería de radio 1? ¿de radio 1? sí porque no tiene o sea no tiene r o sea su r vale 1 ok ¿sí? recuerden chicos ya habíamos visto ecuaciones ya habíamos visto cuando hicimos lo de polares de x igual a r coseno de t y igual a r seno de t de 0 a 2pi o seno lo manejábamos como seno de t por eso tal vez no r coseno de t llego a la r seno de t y poníamos a t que era de 0 a 2pi pero es lo mismo no importa qué letra utilicen t o t es lo mismo o sea la letra es lo de menos ahorita vamos a estar utilizando t porque es más práctica ¿sí? pero entonces si estas eran las ecuaciones paramétricas de una circunferencia de radio r la que no tiene r o sea significa que la r vale 1 entonces quiere decir que se trata de una ecuación de una circunferencia de radio 1 es decir vamos a graficarla por aquí y ahorita lo importante ya no es tanto la gráfica aquí lo importante va a ser la gráfica y el sentido de la gráfica ok vamos a poner aquí una circunferencia de radio 1 vamos a poner las herramientas entonces vamos a poner que el 1 estuviera por aquí 1 entonces voy a tomar mi herramienta voy a centrarlo aquí en el origen aquí en el origen vamos a ponerlo a chico y lo rotamos ahí está y entonces tenemos una circunferencia de radio 1 ok pregunta nada más así la dejo ya está esa es la gráfica que yo quería hay que ponerle el sentido el flujo muy bien hay que ponerle el flujo exactamente ahora yo sé que esta gráfica cualquier puntito que se encuentre sobre la gráfica tiene coordenadas cualquier punto sobre la gráfica este tiene coordenadas coseno de t coma seno de t esas son sus coordenadas entonces hay que ir probando si yo ya sé que t va desde 0 a 2pi pues podemos ir haciendo nuevamente una prueba cuando t valga 0 cuando t valga pi medios y así vamos a hacer una tablita otra vez vamos a hacer un ladito ya no tan grande vamos a hacerlo un poco más pequeña entonces por ejemplo aquí vamos a poner t a x y a y y vamos a darle valores 0 pi pueden darle pi medios pi 3 medios de pi y 2pi hacerla así nada más con estos valores nada más para que nos demos una idea ya sabemos que forma tiene nada más es para darnos una idea de su flujo ok entonces cuando t vale 0 coseno de 0 es 1 seno de 0 0 1 0 donde está el 1 0 aquí está primer punto ya tenemos coseno de pi medios coseno de pi medios vale 0 seno de pi medios vale 1 coseno de pi vale menos 1 seno de pi vale 0 coseno de 3 medios de pi vale 0 y de 3 medios de pi vale menos 1 de 2 pi vale 1 y este vale 0 nuevamente ¿estamos? entonces 1 0 es este 0 1 es este menos 1 0 es este 0 menos 1 es este y 1 0 y ya volvimos al mismo punto oh ok es por eso que se forma entonces toda la circunferencia porque parto del 1 0 aquí si se repitió un valor ya lo vieron lo que les decía hace ratito diferentes valores de t me dieron la misma coordenada en xy para t igual a 0 vale 1,0 y para t igual a 2 pi también vale 1,0 ¿cuál fue el flujo entonces de mi gráfica? este este es el flujo de la gráfica siempre chicos es importante que ustedes identifiquen el flujo de la gráfica ¿qué hubiese pasado? si en lugar de ponerle x coseno de t y seno de t hubiésemos hecho al revés si hubiese dicho ¿qué pasaría? si yo digo que x va a ser igual a seno de t y que y va a ser igual a coseno de t igual tomando de 0 a 2 pi cambiaría el flujo vamos a ver usando la misma tabla voy a hacer pues si no porque estoy cambiando los valores ahora estos switch harían sus valores es decir hacemos un intercambio lo que era y ahora va a valer x y lo que era x va a valer y entonces voy a ponerlo de otro color de color azul sería la primera pareja sería 0,1 0,1 empezaría aquí ¿no? le voy a poner una tachita 1,0 1,0 sería este 0,1 0,1 sería este menos 1,0 sería este y 0,1 regresaremos al principio fíjense que no solo cambió el flujo ¿sí? no solo cambió el flujo sino cambió el punto de inicial mi punto inicial era este para la primer curva que teníamos este era t igual a 0 ¿sí? aquí estaba t igual a pi medios t igual a pi t igual a 3 medios de pi y aquí volvía a caer t igual a 2 pi ahora para la que hicimos en color azul aquí estaba t igual a 0 aquí estaba t igual a pi medios t igual a pi t igual a 3 medios de pi t igual a 2 pi ¿se fijaron? no solo cambió el flujo el flujo de la curva en color azul ahora irá así ¿sí? entonces curva en flujo azul ¿sí queda claro esto de cómo van graficándose las funciones y el flujo y los valores de t y todo? sí, profe sí queda claro esta les digo es una gráfica que nosotros ya conocíamos pero que valdrá la pena estar analizando con más detalle vamos a ver ahora lo siguiente ¿qué curva representa entonces las ecuaciones paramétricas dadas por seno de 2t y coseno de 2t igual de 0 a 2pi ¿qué será? representará también una circunferencia no representará una circunferencia la circunferencia de entrada podemos hacer la parte algebraica la parte algebraica hace ratito no la hicimos pero aquí sí la podemos hacer si yo sé que x es igual a seno de 2t y y es igual a coseno de 2t pues podemos elevar al cuadrado x cuadrada sería seno cuadrado de 2t y y sería y cuadrada sería coseno cuadrado de 2t si nosotros sumamos x cuadrada más y cuadrada eso me daría como resultado seno cuadrado de 2t más coseno cuadrado de 2t y esto no importa qué ángulo le pongan ustedes acá chicos siempre que sean seno cuadrado y coseno cuadrado su suma me va a dar 1 pues nuevamente tenemos la ecuación de una circunferencia de radio 1 x cuadrada más 2y cuadrada igual a 1 listo la circunferencia de radio 1 la pregunta entonces es qué diferencia tienen estas ecuaciones de las ecuaciones que yo tenía en un principio va a dar dos vueltas ¿no? va a dar dos vueltas ¿por qué? porque aumenta el ángulo al doble estamos aumentando el ángulo al doble exactamente el comportamiento nos indica que ahora ya no vamos a tener una única vuelta sino ahora vamos a tener dos vueltas ¿sí? entonces vamos a verlo voy a hacerlo un poco más rápido la gráfica lo voy a hacer con GeoGebra nada más para que veamos dando cuenta de esto que les digo a ver aquí voy a poner para escribir una ecuación paramétrica en GeoGebra hay que ponerla entre paréntesis ¿sí? aquí voy a poner seno de T perdón coseno de T coma seno de T pero le voy a poner ahorita T coma de 0 a pi medios si se aprecia acá hay un puntito ahí está me la puse hasta 2pi pero le voy a poner pi medios ok ¿cuál será el punto de partida chicos? ¿será el mismo 0-0? ¿será el mismo 1-0? sí porque si ustedes le ponen aquí coseno de 0 es 1 coseno de 0 es 0 entonces nuestro punto de partida es este voy a marcar aquí vale T igual a 0 hace ratito T igual a T igual a pi medios ah bueno este es que no estoy graficando la de T igual a voy a cambiar entonces el ángulo va a ser 2 T listo ahora sí hace ratito con T igual a pi medios llegamos a la parte de acá arriba ahorita con T igual a pi medios observen hasta donde estamos llegando estamos llegando hasta aquí aquí en este punto vale T igual a pi medios ya dio la media vuelta vamos a aumentarle otros pi medios voy a ponerla ahora que llegue hasta pi se completó la vuelta ¿si se aprecia? se completó la vuelta eso quiere decir que ahora este puntito de aquí también representa T igual a pi bastó con que yo tome 3 valores T igual a 0 T igual a pi medios y T igual a pi para darme cuenta que ya se había cerrado la circunferencia ok entonces cuando yo tome los otros dos el otro pi restante lo que va a pasar es que se va a formar una segunda vuelta tengo que escribir sobre la segunda vuelta ¿no? simplemente es considerar que si yo ya tengo la curva coseno de 2T y seno de 2T basta con que yo tome la gráfica de 0 a pi para que se cierre la circunferencia porque si le pongo a 2pi voy a dar una vuelta doble es decir es la circunferencia con dos vueltas eso representa la curva que nosotros teníamos una circunferencia con dos vueltas ok entonces voy a pegar esto aquí para que quede la la muestra de la gráfica de como nos debió haber quedado esto es una circunferencia con dos vueltas ok si la definimos de 0 a 2pi si la definimos de 0 a pi va a ser una circunferencia con una vuelta nada más pasemos al siguiente ejemplo ahora si cuáles serán las ecuaciones paramétricas de una circunferencia con centro en HK ya no tiene su centro en 0 a 0 sino la tiene en HK que dicen chicos que creen que va a pasar con las ecuaciones de entrada y de radio R de entrada ya sabemos que una ecuación de una circunferencia con radio R sería X igual a R coseno de T Y igual a R por seno de T con T de 0 a 2pi para que se complete la circunferencia y si tendría que cambiar su centro al centro HK que creen que pasaría y si acuacen y si acuacen y si acuacen que no se puede de T qué pasaría chicos con las coordenadas tenemos acá una por aquí ya no está centrada en ahora está centrada en este punto este es hk el centro originalmente estaba acá en el centro 00 y lo tuve que desplazar hasta esta si las coordenadas del centro originalmente eran 00 al desplazarlas hasta hk lo único que va a pasar es que se le van a tener que sumar los valores de hk a las coordenadas paramétricas a las ecuaciones paramétricas es decir las ecuaciones paramétricas ahora van a ser x igual a h más r coseno de t y igual a k más r seno de t y todo esto de 0 a 2pi lo único que va a pasar le tengo que sumar esas constantes lo que yo desplacé el centro se le tiene que sumar h para x y k para y es todo de acuerdo esta chicos cómo les quedaría a ver tracen la curva de comunicaciones paramétricas x igual a seno de t y igual a seno cuadrado de t vamos a intentar no hacerlo con tablas ya no lo vamos a hacer con tablitas hace ratito les mostré cómo identificar la curva es decir si yo ya les estoy dando las ecuaciones paramétricas intenten ustedes hacer la curva o sea en términos de ecuaciones rectangulares de x y que se formaría qué ecuación se formaría observen bien x es seno de t y es seno cuadrado de t qué relación existe entre x y y bueno que y es el cuadrado de x y es el cuadrado de x o sea sería de aquí podemos deducir que y es igual a x cuadrada ya está ecuación de qué es esto de una parábola parábola vertical con centro en 00 si ya no los veamos ya no veamos tanto las expresiones como funciones chicos veámoslo ahora como curvas es una parábola vertical con centro en 00 la pregunta es será toda la parábola aquí no me están limitando mi no me están restringiendo mi dominio pero también hay que preguntarnos si se tratará de toda la parábola o de una parte de ella como podemos asegurarnos de si es toda la parábola o no por las expresiones por el parámetro si de dónde a dónde va la x la x es seno de t la x está parametrizada con el seno de t y la y está parametrizada con el seno cuadrado de t la pregunta es si t puede tomar cualquier valor aquí le voy a poner si t puede tomar cualquier valor es decir no está restringido el dominio de la función seno de t es todos los números reales y de seno cuadrado también si t puede tomar cualquier valor porque seno de t tiene dominio en todo r que valores puede tomar x de 0 a 1 de 0 a 1 la x puede tomar de menos 1 a 1 acuérdense que la gráfica de la función seno de t seno en general es oscilante de menos 1 a 1 si x puede tomar cualquier valor de 0 a 1 si de perdón de menos 1 a 1 entonces en nuestra gráfica que va a quedar en el plano x y la x va a estar restringida de menos 1 a 1 menos 1 es menor o igual que x menor o igual que 1 y la y chicos la y es seno cuadrado seno cuadrado a diferencia de seno de t no puede tomar valores negativos si ustedes hacen la gráfica de seno cuadrado vamos a verla como sería seno seno de x elevado al cuadrado que paso con la gráfica como es es muy diferente a la gráfica de seno normal la gráfica de seno cuadrado veanla es toda positiva toda positiva pero también toma valores entre 0 y 1 se parece mucho a la gráfica de seno pero ahora solamente se encuentra entre 0 y 1 ah eso quiere decir que la función seno cuadrado va a restringir los valores de y de 0 a 1 entonces esto lo único que me está diciendo es hasta dónde voy a poder trazar la gráfica de mi parábola ok entonces yo sé que la parábola pasa por el punto 0 0 va a pasar por el punto va a pasar por el punto pasa por el punto 1 1 y por el punto menos 1,1 en x voy a poder barrer con todos los valores de aquí hasta aquí ya estamos ya estamos o sea yo no voy a tener problema por tomar valores en x yo puedo tomar valores desde aquí hasta aquí en y yo puedo tomar valores desde aquí hasta aquí ah entonces si yo puedo tomar valores de aquí hasta aquí en y ok entonces la gráfica correspondiente a estas curvas paramétricas es la parábola que viene pasa por este punto bueno hace esto así de acuerdo más bonita bien encima lo menos la pregunta es cuál es el sentido de la gráfica cuál creen que es el sentido de la gráfica de dónde a dónde va de dónde a dónde va el flujo de dónde empieza empieza por aquí pasa por aquí pasa por aquí viene por aquí viene por aquí viene por aquí viene por aquí por aquí por dónde va se limita a esto si ustedes se pusieran a hacer la tablita chicos se darían cuenta que dependiendo dependiendo del valor que ustedes tomen es el punto de partida puede partir acá puede partir acá acá, 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 o sea dependiendo de qué valor tomen y además va a ser oscilante es decir puede fluir así o puede fluir así o puede fluir así entonces para hacer más específicos habría que restringir el valor de t si nosotros no le damos no les damos restricciones a t la gráfica va a empezar a hacer así y regresa así y regresa así y regresa y regresa y regresa y regresa y regresa las veces que sea necesario cuánto necesitamos para que esto sea de una media vuelta vamos a probarlo con geogebra vamos a poner aquí seno de t seno de t seno de t seno de t elevado al cuadrado si la graficamos de 0 a 2 pi ya se formó la parabolita ya la vieron vamos a quitarle vamos a quitarle vamos a ponerle de 0 a pi a ver qué pasa uy sólo se formó la mitad ok de 0 a 2 pi de 0 a 4 pi qué pasaría sigue dando lo mismo y de pi medios a pi de pi medios a 2 pi vean esto de pi medios a 2 pi sigue estando la parábola completa eso significa que aquí posiblemente no tenga que llegar a 2 pi vamos a ponerle 3 medios de pi ok si la grafica de pi medios a 3 medios de pi todavía se forma la parábola vamos a restringirla todavía más a pi cuartos de pi medios a 3 medios a 3 cuartos de pi a ver no ya perdí un buen pedazo yo creo que es de pi medios a 3 medios de pi nada más habría que estar seguros pero de pi medios a 3 medios de pi se genera la curva completa y ya no tendría que darle más valor ok a eso me refiero con eso entonces si le damos cualquier valor pues se va a ir va a estar oscilante flujo para aquí y flujo para aquí y flujo para aquí y flujo para aquí si queda claro esto chicos hasta este punto alguna duda está bien bueno aquí algo algo antes de pasar al a la parte de cálculo diferencial con funciones paramétricas quisiera mostrarles algunas curvas paramétricas que se pueden hacer con con geogebra estas curvas paramétricas la verdad es que están muy interesantes y algunas y esto si va a ser importante que ustedes lo sepan chicos algunas gráficas de curvas paramétricas ni en sueños la vamos a poder hacer a mano o sea de verdad va a ser muy difícil que nosotros lo podamos hacer a mano para eso nos vamos a apoyar de dispositivos de graficación los ejemplos que hemos estado viendo son muy sencillos porque son funciones conocidas como son gráficas conocidas como parábolas circunferencias cosas esas si van a ser fáciles de graficar cuando pasemos nosotros a otras gráficas ahí ya no va a ser tan sencillo por ejemplo voy a graficar la función la curva dada por ecuaciones paramétricas esta no es tan fácil de identificar vean ustedes que pues esa forma no es una forma conocida no es una parece como un polinomio pero que está sobre el sobre el eje y esta es una curva pero bueno vamos a ver otras curvas más bonitas vamos a ver por ejemplo esta esta un poco difícil a ver si me sale bien seno de t coma más un medio del coseno de 5t más un cuarto del seno de 5t del seno de 5t del seno de 5t eso solamente es la parte para x todo eso representa la parte en x ahora ponemos coseno de t más un medio del seno de 5t más un cuarto del coseno de 13t del coseno de 13t y se forma esta figura chicos esta figura se forma si nosotros hacemos la gráfica de esas ecuaciones paramétricas como la ven esta padre esta fea esa es la curva que se forma parece una florecita parece que una flor y eso solo es visible en el en el plano este 2D o se puede trasladar a a a una superficie si van a ver ecuaciones estas son ecuaciones paramétricas en dos dimensiones aquí si esta un poco más complicado porque no es fácil de identificar por donde va el flujo si no es fácil de identificar por donde va el flujo entonces nada mas ustedes tienen que tomar eso en cuenta a ver déjeme ver si puedo darle el valor t y y vamos a ver no se es que si pongo un punto sobre el sobre el objeto y le doy animar no necesariamente ese sea el flujo a ver eso es que me indica mas o menos como va nada mas habría que asegurarnos que en ese orden se van graficando los puntos si asi es mas o menos el flujo de como se va de como va yendo la curva ok muy bien muy bien vamos a hacer otra por ejemplo voy a borrar esto vamos a poner vamos a poner ahora la gráfica de la función de la curva seno de t menos seno de 2.3 t y para para y va a valer coseno de t ustedes la ven y diran bueno esta cosa que osea no tiene forma se ve un poco fea ni siquiera tiene forma de nada pero porque porque yo solamente la estoy viendo entre 0 y 2pi que pasa en lugar de verla entre 0 y 2pi la viera entre 0 y 4pi pues como que todavía no toma forma así bonita y si la viera entre 0 y 16pi y si la viera entre menos 16 y 16pi entonces ya tomaba una forma un poco mejor si todas estas que estamos viendo se llaman las curvas de de pese si se utilizan muchísimo en manufactura sobre todo en industria automotriz también se utilizan para hacer por ejemplo no se si han visto que hay algunas máquinas que hacen corte láser o si cosas que cosas que hacen manufactura pero que tienen que seguir un flujo o un movimiento con estas curvas paramétricas es como pueden programar esas máquinas si alguna vez se habían cuestionado como funcionan las impresoras en 3D o como funcionan aquellas máquinas que hacen cortes láser todo tiene que funcionar a partir de coordenadas paramétricas si les voy a mostrar una última esta esta mas larga que las otras esta es seno de t más más un medio de seno de 5t más un cuarto de coseno de 2.3t eso es para x para y es algo parecido solo que es coseno de t más un medio del coseno de 5t más un cuarto del seno de 2.3t del seno de 2.3t y otra vez algo muy parecido la vemos así como que no tiene mucho sentido pero porque solamente esta escrita de 0 a 2pi vamos a darle por ejemplo otra vez que vaya de menos 16pi a 16pi a 16pi aquí se formó es como una especie de coronita o algo así si más o menos van viendo todos como se forman las curvas pues va a ser importante que pues ustedes pueden ir jugando con esto pueden ir probando a ver que le sale dándole siempre que juegan con las funciones trigonométricas salen cosas así curvitas salen curvas circunferencias florecitas etcétera ok bueno vamos a continuar les decía ahora vamos a ver como hacer el cálculo osea como utilizar las las funciones paramétricas o las curvas paramétricas en el caso del cálculo diferencial nosotros estamos acostumbrados a que cálculo diferencial pues podemos derivar una función de y de x directamente ok entonces en el caso de curvas en el plano funciones parametrizadas ya no va a ser tan sencillo porque porque si yo quiero derivar la función hay que recordar algo esto lo habíamos visto anteriormente si yo quiero obtener una función f y g las dos son derivables vamos a suponer que f y g son derivables entonces yo tengo una función yo tengo que una pareja depende justamente de una función f de t y de una función g de t esto es lo que me dan esto es lo que me dan mis ecuaciones paramétricas una función f y una función g si nosotros quisiéramos obtener la derivada de y respecto de t entonces lo que tendría que hacer es derivar x respecto perdón lo que tendría que hacer es derivar y respecto de x y luego derivar x respecto de t ¿se acuerdan? esto lo vimos cuando vimos regla de la cadena regla de la cadena si ustedes esto lo despejan van a llegar a esto entonces esta formulita que ustedes ven aquí es el despeje yo puedo derivar y respecto de x si divido la derivada de y respecto de t entre la derivada de x respecto de t muy sencillo entonces quiere decir que tengo que derivar cada una de las funciones que tengo aquí respecto de t y el cociente de estas dos derivadas es el resultado de la derivada pero ojo porque en el numerador va y y en el denominador va x si estamos esto para que me va a servir para que yo pueda encontrar tangentes a una curva este velocidades en algún punto de la curva hay que tener algo en cuenta la derivada de x respecto de t no puede ser cero es decir cuando no voy a poder aplicar esto cuando la derivada de esta primera función me de cero y como me va a dar cero la derivada de una función si fuera constante si f de t es constante su derivada me va a dar cero y si la derivada me da cero no puedo hacer este cociente nada mas tomen eso en cuenta vamos a ver este un ejemplo de como encontrar una tangente dice una curva c está definida por las ecuaciones paramétricas x igual a t cuadrada y igual a t cúbica menos 3t demuestre que c tiene dos rectas tangentes en el punto 3,0 y encuentre sus ecuaciones encuentre el punto de c donde la recta tangente es horizontal o vertical determine donde la curva es cóncava hacia arriba cóncava hacia abajo o sea todo esto podemos hacer con lo que hemos aprendido de cálculo diferencial podemos encontrar rectas tangentes podemos ver donde es horizontal o vertical donde es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y además podemos trazar la curva entonces vamos paso a paso lo primero si yo quiero saber donde hay una recta tangente en el punto 3,0 o sea más bien en el punto 3,0 me están diciendo que la recta debe de tener dos que la curva debe de tener dos rectas tangentes me dice que encuentra sus ecuaciones lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada de acuerdo entonces vamos a escribir esto aquí x es igual a t cuadrada que es igual a t cúbica menos 3t bueno donde será que tenemos valores iguales para t en la curva de la función es decir habrá un punto en el cual ocurra esto de que t genere un punto igual es decir dos valores de t generan un mismo punto xy si nosotros hiciéramos la factorización aquí podemos hacer un despeje t multiplicada por t cuadrada menos 3 sería igual a 0 si hagamos 0 cada una de las de las voy a hacer esto si si x vale 0 entonces t cuadrada va a ser igual a 0 por lo tanto t vale 0 t vale 0 esto me va a dar una idea de que valores de t generan coordenadas en x igual a 0 si y es igual a 0 si y es igual a 0 entonces t cúbica menos 3t es igual a 0 por lo tanto t multiplicada por t cuadrada menos 3 es igual a 0 t es igual a 0 es mi primera respuesta y t igual a 0 y t igual a menos raíz de 3 sería mi respuesta número 2 quiero que observen esto t igual a 0 genera el punto x,0 y,0 ya vieron entonces si t es igual a 0 lo que tengo es el punto 0,0 pero además si t vale más menos raíz de 3 también se me genera el punto x,0 si t vale más menos raíz de 3 entonces se genera el punto x,0 ¿qué punto será este chicos? ¿qué punto será esta x? ¿quién será esa x? ¿cómo podríamos saber en qué valor de x voy a tener qué punto de x se va a generar con el valor más menos 3 más menos raíz de 3 el primero fue fácil de encontrar porque me dio t a 0 aquí y t a 0 aquí? entonces yo ya sabía que la pareja se iba a formar aquí me dio t igual a más menos raíz de 3 esto me genera que y valga 0 ya lo pusimos acá y vale 0 ¿qué coordenada en x se va a formar con este valor de t? pues lo sustituimos o sea, si t vale más menos raíz de 3 y x es t cuadrada entonces se va a generar el punto si t es igual a más menos raíz de 3 la x va a tomar el valor de 9 ¿por qué? porque, perdón de 3 ¿por qué? porque más menos raíz de 3 sin importar que sea positivo o negativo al elevarlo al cuadrado me va a dar como resultado 3 entonces el punto que se genera es el punto 3,0 ¡ah! eso significa que el punto 3,0 es especial porque el punto 3,0 está generado por dos valores diferentes de t más raíz de 3 y menos raíz de 3 ¿de acuerdo? ahora ya sabiendo esto lo primero que vamos lo siguiente que vamos a hacer es derivar entonces primer paso encontrar los puntos digamos en donde la x y la y se hacen 0 para que eso nos dé valores clave de la t t igual a 0 nos da 0,0 t igual a más menos raíz de 3 nos da el punto 3,0 ahora vamos a derivar voy a encontrar la derivada de y respecto de x paso número 2 derivemos la derivada de y respecto de x de acuerdo con lo que nosotros ya vimos sería dividir las derivadas respecto de t de cada función si yo divido la y que es t cúbica menos 3t si yo la derivo me quedaría 3t cuadrada menos 3 y si yo derivo a t cuadrada me va a quedar 2t ok y ahora esto yo lo podría escribir de forma factorizada como 3 medios multiplicada por t menos 1 entre t me estoy saltando unos pasos chicos pero esto es para avanzar un poco más rápido estas partes de de álgebra ya no no me voy a detener tanto en ello si ustedes hacen la factorización les queda t 1 menos t ok entonces de aquí a aquí nada más tengan en cuenta factorizando queda esto ok cuando pregunta en una curva en una función y igual a f de x cuando decíamos que se tenía una recta tangente en un punto se acuerdan cuando podríamos asegurar que en una curva teníamos una recta tangente hablando en términos de derivadas que tenía que pasar en ese punto para que existiera una recta tangente yo tengo una curva si yo quiero colocarle una recta tangente que tengo que hacer acuérdense chicos es de cálculo de cálculo diferencial derivarla tengo que derivar ok y lo que nosotros obtenemos aquí que es entonces recta tangente no casi estamos cerca esto muy bien ok ok ya estamos llegando ya estamos llegando esto la derivada representa la pendiente de la recta tangente en el punto xy ok y ahora si yo ya tengo la expresión algebraica de la recta tangente en el punto xy si yo quisiera saber cuál es la pendiente de la recta tangente en el punto 3,0 que tendría que hacer sustituir aquí 3,0 no que tendría que sustituir o sea la pregunta es cuál es la pendiente en el punto 3,0 esto no lo puedo responder así tan directamente que tengo que hacer traducir la pregunta la pregunta entonces sería cuál es la pendiente cuando t es igual a más menos raíz de 3 ¿por qué? porque yo sé que el valor de t igual a más menos raíz de 3 es el que genera el punto 3,0 entonces si lo que yo quiero saber es cuál es la pendiente de la recta tangente en el punto 3,0 lo que tengo que ver es qué valor del parámetro me lo está generando y este es el parámetro que genera el punto 3,0 entonces ya está solo tengo que sustituir el valor de t entonces ponemos acá si t es igual a raíz de 3 entonces su pendiente va a ser 3 medios por raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 si t vale menos raíz de 3 entonces la pendiente va a ser 3 medios por menos raíz de 3 menos menos y menos me va a dar más más 1 sobre raíz de 3 ¿de acuerdo? y ya tan sencillo como eso sustituir entonces haciendo esta esta resta y esta simplificación les va a quedar si ustedes hacen la simplificación aquí les va a quedar creo que raíz de 3 y aquí les va a quedar menos raíz de 3 hagan la simplificación algebraica 3 medios por raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 y eso les va a quedar al final raíz de 3 y menos raíz de 3 ¿ok? bueno entonces no estoy seguro si esta es positiva o esta es negativa o al revés nada más tienen que verificar eso entonces ya sé cuánto vale su pendiente la pendiente vale una vale raíz de 3 y la otra vale menos raíz de 3 y con eso ya tenemos la primera pregunta completada demuestre que la curva tiene dos rectas tangentes en este punto y encuentra sus ecuaciones ¿bastó con que yo haya derivado y haya identificado que hay dos pendientes diferentes para saber que tengo dos rectas tangentes diferentes ¿cuáles son las dos rectas tangentes? la primera recta tangente va a ser y igual a mx más b es decir ¿dónde pasa la la primera recta? o siguiendo el modelo el modelo clásico de las ecuaciones y menos y1 igual a m por x menos x1 donde x1 y y1 es el punto por donde pasa la recta siguiendo ese modelo sería aquí pasa por el punto 3,0 3,0 entonces sería y menos 0 o sea y nada más es igual a raíz de 3 por x menos 3 y el otro sería y igual a menos raíz de 3 por x menos 3 y listo ahí tenemos nuestras dos ecuaciones de la recta tangente y ya sabemos entonces cuánto valen las pendientes siguiente pregunta dice encuentre el punto c donde la recta tangente es horizontal o vertical ¿qué significaba que la recta tangente fuera horizontal o vertical? pues en donde la pendiente se hace 0 si yo ya sé que esta es la pendiente de la recta tangente entonces para resolver el inciso b lo que me están preguntando es ¿dónde la pendiente se hace 0? ¿esto qué me daría como resultado? la respuesta de horizontal horizontal y la pregunta de vertical sería y la respuesta para vertical sería ¿dónde la pendiente no existe? la única forma de que una pendiente no exista es de que la recta sea vertical ¿sí? entonces respondiendo a la primera pregunta tendríamos 3 medios multiplicada por t menos 1 sobre t igual a 0 entonces nos quedaría aquí el 3 medios va dividiendo nos va a quedar que t es igual a 1 entre t o sea t cuadrada es igual a 1 por lo tanto t va a ser igual a más menos 1 quiere decir que cuando t valga más menos 1 voy a tener rectas horizontales en qué puntos hay que sustituir si t vale 1 ¿qué punto voy a tener? será el punto 1 1 menos 3 sería 2 ¿no? menos 2 si t vale si t vale igual a menos 1 sería menos 1 al cuadrado vale 1 y menos 1 al cubo vale menos 1 menos 3 por menos 1 vale más 3 menos 1 más 3 va a dar 2 esos dos puntos son los puntos de mi gráfica en el plano XY en donde voy a tener tangentes horizontales entonces lo voy a escribir acá nada más para que nos pongamos tangentes horizontales y finalmente las tangentes verticales las voy a tener en donde la pendiente no existe vamos a ver para que no exista tiene que ser indeterminado donde no existe donde la pendiente es indeterminada pues para que la pendiente no exista entonces que tendría que hacerse 0 el denominador no o sea esto se tendría que hacer 0 si entonces si 2T es igual a 0 entonces T es igual a 0 y ya sabemos que si T es igual a 0 hace ratito lo vimos si T es igual a 0 el punto que se forma es el punto 0,0 entonces si T es igual a 0 entonces tengo el punto 0,0 y en este punto 0,0 tengo una tangente vertical lista la respuesta del inciso B donde la curva es concava hacia abajo o hacia arriba uy que estaba relacionada con la concavidad chicos el signo no de la segunda derivada el signo de la segunda derivada es decir que tenemos que volver a derivar y aquí hay que tener cuidado porque para volver a derivar es volver a derivar respecto de X lo que nosotros ya hemos derivado anteriormente eso va a implicar que derivemos respecto de T el numerador y el denominador va a quedar exactamente igual aquí lo voy a apuntar inciso B inciso C la derivada de una función la segunda derivada de una función respecto de X va a ser la derivada respecto de T de la función que nosotros ya habíamos derivado y esto dividido entre la derivada de X respecto de T así estamos esto es lo que yo les decía que proviene de la regla de la cadena esto de aquí es real y ya no tengo que derivar el denominador ¿no? ¿por qué? porque yo ya estoy derivando aquí la función lo estoy dividiendo entre la función que depende de solamente X bueno entonces dicho eso ¿dónde está la función que yo ya había derivado? la función que yo ya había derivado me dio como resultado 3T cuadrada menos 3 entre 2T y esto lo voy a tener que dividir otra vez entre su derivada entre 2T entonces ¿cómo me va a quedar la función? es la derivada de 3T cuadrada menos 3 entre 2T voy a ponerla aquí más lo voy a escribir porque si no me vas a comunicar la derivada respecto de T de 3T cuadrada menos 3 entre 2T y todo esto entre 2T que es la que ya habíamos calculado ¿cuánto hará chicos? esta es la derivada de un cosiente nada más tengan en cuenta eso la derivada del numerador es 6T por 2T menos la derivada del denominador es 2 por 3T cuadrada menos 3 todo esto entre 2T al cuadrado todo esto entre 2T ¿ok? haciendo las cuentas y simplificando deben de llegar ustedes a lo siguiente 3 por T cuadrada menos 1 entre 4T cúbica listo esto les debe dar la segunda derivada hace ratito estábamos diciendo ¿qué relación tenía las concavidades con la segunda derivada? pues justamente que aquellos puntos en donde la segunda derivada es mayor que 0 era concava hacia arriba y aquellos puntos en donde la segunda derivada era menor que 0 era concava hacia abajo entonces si X si la segunda derivada de Y respecto de X es mayor que 0 era concava hacia arriba ¿sí? si mi segunda derivada de Y respecto de X es menor que 0 es concava hacia abajo entonces nada más hay que ver donde esta es mayor que 0 y donde es menor que 0 es resolver una desigualdad aquí que recordar muchas cosas de los cursos anteriores 3 por T cuadrada menos 1 entre 4T cúbica en donde es mayor que 0 ¿sí? entonces si yo quiero encontrar la desigualdad tengo que identificar los puntos críticos ¿sí? en la parte de arriba no hay puntos críticos ¿por qué no hay puntos críticos? porque si no van a quedar números complejos aquí no hay puntos críticos pero en la parte de abajo si hay un punto crítico el único punto crítico que hay es T igual a 0 entonces se tiene que analizar ¿qué pasa antes del 0? ¿y qué pasa después del 0? antes del 0 este análisis vamos a ponerle una anotación aquí ver tabla observen la gráfica de la función chicos parece como un pescadito bueno pues este pescadito tiene sentido en que de lo que estábamos diciendo hace ratito cuando estábamos haciendo el análisis dijimos en el punto 3,0 en ese punto debe de tener dos rectas tangentes una con pendiente positiva y una con pendiente negativa cuyas ecuaciones son estas y igual a raíz de 3 por x más menos 3 voy a ponerla aquí está el punto 3,0 si lo veo voy a poner y igual a raíz de 3 que es la pendiente por x menos 3 y ahí aparece la primera recta tangente que es esta vamos a poner el otro color está la primera recta tangente la segunda recta tangente era muy parecida pero ahora con el signo diferente menos raíz de 3 por x menos 3 una con pendiente positiva una con pendiente negativa ambas aquí también dijimos debe de tener una pendiente horizontal una tangente horizontal la debe de tener en el punto 1,2 y 1,2 vamos a ver si es cierto la recta en el punto 1,2 y en el punto 1,2 en efecto podemos observar que cualquier recta que pase por este punto va a ser tangente vamos a trazar una recta una más recta esa recta por ejemplo es tangente ¿para qué la hacemos así? la podemos hacer directamente con las ecuaciones es la recta y igual a 2 y la recta y igual a menos 2 listo ahí están las dos rectas tangentes y nos decía que la recta tangente vertical iba a estar en t igual a 0 o sea en el punto 0,0 entonces pues esa recta ya la conocemos es la recta x igual a 0 listo ahí están nuestras tangentes acá hay una tangente vamos a ponerla punteada acá hay una tangente también punteada y acá está la tangente vertical que coincide con el eje y que la voy a poner ahorita de color morado tangentes horizontales tangente vertical tangentes lo de las concavidades nada más hacer la anotación de que esta es la tabla y ya está entonces lo que podemos ver nosotros que antes del 0 es concava hacia abajo y después del 0 es concava hacia arriba ya están las dos concavidades antes del 0 y después del 0 ahí estamos y eso en signos lo podemos evaluar acá tomen un valor mayor que 0 y les va a quedar positivo y un valor menor que 0 les va a quedar negativo preguntas todo claro o nada claro este creo que es el más difícil que hemos visto hasta ahora pero queda un ejemplo más este otro ejemplo se lo voy a dejar a ustedes para que practiquen para que yo pueda ver si está quedando claro encontrar la recta tangente a la cicloide les estoy dando las ecuaciones en el punto donde pi es igual a de teta es igual a pi sobre 3 y en que punto es la recta es horizontal cuando es vertical este último ejemplo inténtenlo ustedes y el miércoles tenemos la sesión de dudas para que ustedes puedan puedan checar ok ok